Bienvenidos al video tutorial de saludo de infección Después ensayaremos como hacer una bomba casera Con un lápiz y un lacasito Vamos a mandaros un saludo Y todo eso Estamos muy contentos de lo que dicen todos los grupos Somos infección Y nada, os mandamos un saludo a todas las peñas de la versión FES Recomendamos a todos venir el 26 Y nada más, que os la pico un pollo Este Vamos para la versión Suscríbanse a nuestro canal